El Gobierno regional a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha invertido algo más de 600.000 euros en la implantación de 8 aulas de tecnología aplicada, ATECA, y 13 aulas de emprendimiento en diferentes institutos de educación secundaria de la provincia de Albacete, destacando la importante apuesta del Gobierno regional por la formación profesional en Castilla-La Mancha. El delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, así lo ha confirmado hoy la inauguración del aula ATECA del Instituto de Educación Secundaria Virrey Morcillo. En la atención a medios, el delegado provincial ha subrayado que la propia Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha destinado 400.000 euros en el total de estas aulas ATECA y ha especificado que cada uno de estos espacios para la aplicación y la estrategia de estas nuevas tecnologías cuenta con una inversión de 50.000 euros. Aulas que, evidentemente, este es el camino, una inversión de cerca de 400.000 euros. Esto que vemos aquí tiene un coste de algo más de 50.000. En cuanto a la apuesta por la formación profesional, Ruiz Santos ha señalado que los últimos años ha crecido considerablemente en toda España y, en concreto, en la provincia de Albacete indica que se ha duplicado el número de alumnos en formación profesional desde el curso 2011 hasta el presente. Desde el curso 2011-2012 al 22-23, en ese curso había 2.631 alumnos. Hoy tenemos 5.757, exactamente. Un crecimiento en nuestra provincia de Albacete de un 58%. Eso no es un crecimiento normal. Eso quiere decir que es una apuesta decidida para la formación profesional. Para responder a esta demanda se cuenta con una oferta que cuenta en la provincia con 21 familias profesionales, 75 ciclos superiores de formación profesional, 67 de grado medio, 37 de formación básica y 10 de ellos online. Y se cuenta con hasta 5 cursos de especialización. Una oferta tremenda, pero que estamos llenando. Por su parte, el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Diego Pérez, ha señalado también la importancia de las aulas de emprendimiento, que en el caso de la provincia de Albacete ascienden ya a 13 espacios de mejora de la empleabilidad con el tejido empresarial de Albacete. Sobre estas aulas de emprendimiento, Pérez ha trasladado que estos espacios, en diferentes institutos, cuentan con un presupuesto total para su desarrollo en tres años de algo más de 5.000 euros, ascendiendo la cuantía total a 208.000 euros en estos centros educativos. El delegado provincial ha recordado el importante porcentaje de empleabilidad del alumnado de formación profesional, alcanzando el 80% de los que un 77% son en Castilla-La Mancha, otorgando un plus a las empresas, duplicando ya el número de alumnos y superando por primera vez ya las matrículas del ciclo de bachillerato. La empleabilidad es enorme, hasta el punto de que yo creo que estamos en torno a cifras del 80, 80 y algo por ciento de empleabilidad de los alumnos que cursan formación profesional. Pero, Valentín, fíjate, lo importante de estos alumnos que cursan formación profesional, yo sé que tenemos que trabajar todos porque esos alumnos se queden y no se vayan, pero es importante la cifra de que de esos alumnos que consiguen la empleabilidad, el 77% se emplean en Castilla-La Mancha. Pérez añade que la formación profesional a día de hoy supone contar con unos estudios punteros que dan plus de calidad a las empresas que lo que demandan son profesionales formados. Para conseguir todas estas mejoras en la empleabilidad y adaptarnos al contexto que nos piden las empresas, es absolutamente necesaria la inversión. Estamos haciendo una inversión importantísima en nuevos medios tecnológicos que permitan adecuarnos a esas necesidades que nos pide la empresa. Un ejemplo son estas aulas atecas. De las trece aulas de emprendimiento que hemos puesto en funcionamiento, además de estas ocho aulas atecas que hemos puesto en la provincia y que continuamente se están incrementando. Eso es apostar por la formación profesional, además de apostar por la mejora de los equipamientos y la mejora de los recursos humanos que en este caso son fundamentales. Por su parte, Diego Sánchez, jefe de servicio de formación profesional de la Consejería de Educación, ha incidido en el hecho de que la puesta en marcha de las aulas Ateca, 41 en toda la región, y las 69 aulas de emprendimiento se engloban dentro del plan de modernización de la formación profesional. El objetivo es crear, dice, una red de trabajo entre todas ellas para crear proyectos de innovación desde los centros educativos en conjunto con el tejido empresarial y productivo. Una red de trabajo entre todas las aulas de tecnología aplicada y las aulas profesionales de emprendimiento para que trabajen de manera conjunta y consigan y desarrollen los proyectos que se pretende que se desarrollen estas aulas. ¿Qué tipo de tecnologías están para quedarse, para desarrollar proyectos de innovación, para crear nuevas sinergias? En otro orden de cuestiones, el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha resaltado que el Gobierno del presidente Emiliano García Pagé ha realizado 43 actuaciones en la red de centros educativos de Villarrobledo, 17 en colegios de infantil y primaria, 22 en institutos, una en el CEPA y dos en la Escuela Oficial de Idiomas, invirtiendo solo en la presente legislatura algo más de 2 millones de euros. Una inversión muy importante porque era muy necesaria. Es muy necesaria seguir invirtiendo en nuevas tecnologías, seguir invirtiendo también en mejorar los edificios, seguir mejorando en esas instalaciones que hacen también complementaria la mejor educación que tenemos aquí en nuestra localidad, en Villarrobledo. Ruiz Santos ha puesto como ejemplo de estas actuaciones, a través de diferentes líneas de ayudas de la Consejería, dos demandas de dos centros educativos que se han materializado como una pista nueva para el Colegio Virrey Morcillo y otros 25.000 euros para una cubierta en el Instituto Octavio Cuartero, además de la instalación de placas fotovoltaicas en el Instituto Virrey Morcillo, junto a otro proyecto de eficiencia energética que ha ascendido a 135.000 euros y las obras del pabellón polideportivo cubierto para los institutos Octavio Cuartero y Virrey Morcillo, cuya primera piedra fue puesta recientemente por el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Meliano García Pagé, y cuyo presupuesto final asciende a algo más de 650.000 euros.